En el 2015, la ONU estableció los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que llamó Agenda 2030. Ahora, trabajadoras y trabajadores tienen un desafío, reivindicar sus demandas en el proceso de implantación de esta Agenda. Para eso, la PLADA, Plataforma de Desarrollo de las Américas, surge como nuestro principal instrumento orientador. Veamos cuáles son las propuestas de nuestra plataforma para el Objetivo 10. Reducción de las desigualdades, que incluye los siguientes temas. Distribución de la riqueza. Los gobiernos deben adoptar políticas rigurosas y eficientes para garantizar la distribución de la riqueza nacional y de su excedente, impidiendo así la concentración de la renta. Un camino para alcanzar esa meta es la adopción de una tributación progresiva, lo que significa agravar proporcionalmente la renta de todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente los que tienen grandes fortunas. Cuando se trata de equilibrar las diferencias entre los países, la PLADA propone mayor integración regional, coordinación monetaria entre las partes y control de la inversión extranjera, garantizando un desarrollo planificado y evitando mayores disparidades económicas. En la misma dirección, impedir los tratados de libre comercio garantiza una relación más justa entre países y evita los desequilibrios generados por un mercado sin regulación. Es necesario también ampliar los controles sobre las transnacionales, disminuyendo sus poderes y evitando que intereses privados se sobrepongan en detrimento de intereses públicos. Estas son las propuestas desde la perspectiva de las trabajadoras y trabajadores para uno de ese 10 más justo. Haga clic en los símbolos al costado para conocer más de las propuestas de la PLADA para la Agenda 2030.